Pues, Jesús, antes de terminar ya y pasar al último bloque, que son las famosas preguntas del podcast... Ah, pero no estaba precavido de eso. Ahí te pillo, eh, ahí te pillo. Si son como las de la resistencia, acabamos pronto. Iba a pedirte si podemos ver la cabina, porque me has dicho que es mucho más grande que una de un camión en Europa, y desde aquí te estoy viendo que tienes ahí, que si la bandera, que si la pantalla, creo que es lo que tienes a la izquierda, la cama. Voy a esconder la autoestopista que tengo ahí maniatada. Espera, espera un segundo. Lo que no sé es si puedo cambiar la cámara. O bueno, así se ve bien. Sí, así se ve bien. Bueno, vale. A ver. Ay. Ay, espera, que es que ando con la ciática. Esto es otra... Otra aventura. Bonita colcha, muy chula. Esto... El Mario Bros. Sí. No sé si se aprecia bien todo. Y ahí llevamos la nevera. Microondas. Pues aquí llevo... O sea, literalmente tu casa, es lo que estamos viendo ahora. No, no, es mi casa total. O sea, es que yo no necesito más. El baño, que bueno, pues tengo un baño de emergencia aquí, me voy guardando las botellitas. Y eso, y aquí... Es que no sé si... El armario. Otra cosa que, por ejemplo, los camiones allí no tienen. Pues solamente tener esta tontería con un armario, para poner unas perchas y tal. ¿Sabes? Claro. Y todo, joder. Y la... Yo soy grandecillo y tal, y el espacio que hay. O sea, es que... No sé. Claro, me imagino que la primera vez que te dieron el camión, tú dijiste, madre mía, esto, lo que tú has dicho, un chalén, ¿no? Sí, claro, total. Y claro, que coño, que llevo un año y medio aquí... Bueno, año y medio no, me estoy viniendo arriba. Pero que llevo casi 14 meses aquí metido. Y yo no estoy agobiado. O sea, es que no... O de hecho, ahora he estado... No sé si me lo veis. Sí, sí, sí. Que esta hora, una semana de vacaciones, después de cinco meses que he estado aquí... Porque yo puedo pedir los días libres que quiera. Aquí es el país de la libertad. Tú tienes librar, tú libras. No cobras. Y yo, como estoy a gusto trabajando y tampoco me mato, pues he estado cinco meses currando. Y ahora he pedido siete días. Hostia, ya a los tres días estaba ya deseando volver al camión. Yo no sé si tendréis íntimo de Estocolmo aquí o lo que sea. Pero que yo estoy aquí y bien a gusto, la verdad. Claro. Y luego, bueno, yo no sé, por aquí, la parte de aquí también. Es que, joder, es que... Te sobra, te sobra espacio y todo. Todo el montón. No es más fácil lo que más tienes, sino que menos necesitas. Claro. Sí.